...de terminar en lo más pronto posible todos nuestros recursos naturales y van caminando en envenenar nuestros ríos y van caminando en envenenar nuestros mandos acuíferos y los pueblos indígenas estaremos dispuestos siempre a defender nuestro espacio a defender lo que le ha sido la propia existencia del ser humano a más de 500 años cuando los españoles llegan en el sentido de la cadena con la creación de la naturaleza y es el pueblo indígena que se levanta y es el pueblo indígena que sale a defender el interés común y el mediante y así como el pueblo indígena está dispuesto a defender los intereses